Te preguntas cómo sobrevivir del frío en Canadá, voy a ponerse dos suéteres, doble calcetín, dos botas, y un calzón de comida. Cuando cumplo, y mis clientes del carro, ya para salir me pongo calcetines gruesos, vamos a ponerlos bien percetines. Si ponemos el tubo gorro, cuando hay tiempo, porque cuando uno va a trabajar, a veces sale corriendo, no tiene tiempo ni ponerse ni de jacques ni doble suéteres, nada más te pones tu jacques y sales corriendo. Tu falda, scrap hat, machaca, si, y, miestra, pastigo, al cero.